El color púrpura de Alice Walker es una obra literaria que se sumerge en las profundidades del alma humana, explorando temas tan cruciales como el racismo, el sexismo, el abuso, la identidad y la búsqueda de la redención. Publicada en 1982, esta novela epistolar sigue la vida de Selly, una mujer afroamericana que vive en el sur rural de Estados Unidos a principios del siglo XX. La historia comienza con una Selly joven y vulnerable que es repetidamente abusada tanto física como emocionalmente por su padre y posteriormente por su esposo Albert. A través de una serie de cartas que Selly escribe a Dios y a su hermana Nettie, el lector es testigo de sus experiencias dolorosas y sus intentos de encontrar consuelo y comprensión en un mundo lleno de injusticia y crueldad. Uno de los aspectos más impactantes de la novela es la forma en que Walker retrata las intersecciones de opresión que enfrenta Selly como mujer negra en una sociedad dominada por hombres blancos. Selly experimenta una doble opresión, como mujer se enfrenta al patriarcado y al sexismo y como persona negra sufre los estragos del racismo y la discriminación sistémica. Sin embargo, a medida que avanza la historia, Selly encuentra fortaleza en su conexión con otras mujeres, especialmente con Shug Avery, una cantante de blues liberada y sensual que despierta en Selly un sentido renovado de autoestima y amor propio. La relación entre Selly y Shug es un punto de inflexión crucial en la novela, ya que Shug la ayuda a liberarse de las cadenas del miedo y la sumisión, alentándola a explorar su propia sexualidad y a buscar su lugar en el mundo. Otro aspecto notable de El color púrpura es la exploración de la espiritualidad y la búsqueda de la fe en medio del sufrimiento y la adversidad. A través de las cartas de Selly a Dios, Walker examina las complejidades de la religión y la conexión espiritual y personal con lo divino, cuestionando las interpretaciones tradicionales de la fe y ofreciendo una visión más inclusiva y empática del amor divino. Además de Selly, El color púrpura presenta una galería de personajes memorables y multifacéticos, cada uno con sus propias luchas y triunfos. Desde la valiente Nettie hasta la enigmática Sofía, cada personaje aporta una perspectiva única a la narrativa y enriquece la exploración de Walker sobre la experiencia afroamericana en el sur de Estados Unidos. Cabe destacar que la autora fue galardonada con el premio Pulitzer por esta obra. En última instancia, El color púrpura es una historia de resistencia, resiliencia y redención. A través del viaje de Selly, Alice Walker nos recuerda el poder transformador del amor, la amistad y la autoaceptación y nos desafía a enfrentar las injusticias del mundo con coraje y compasión. El color púrpura es una obra que resuena profundamente en el corazón del lector, dejando una impresión duradera y una invitación a reflexionar sobre las complejidades de la condición humana. Selly,Peter M. Gracias.